En cancha de libertad y ahora otra vez se repite, ¿no? Sí, sí, la verdad que una alegría inmensa haber coronado este absoluto de la mejor manera. Creo que este plantel se lo merecía por todo lo que hicimos durante el año. Por ahí llegamos a una semifinal y no se nos pudo dar conseguir otro campeonato, pero bueno, creo que un grupo bárbaro que se merecía esta alegría. ¿Primer tiempo parejo, en el segundo tiempo hicieron mejor las cosas ustedes? Sí, sí, la verdad que el primer tiempo fue parejo, ellos crearon situaciones, al igual que nosotros, pero bueno, creo que el segundo tiempo supimos cómo manejar el partido y nos encontramos con el gol, después lo podíamos liquidar antes, pero bueno, esto del fútbol, esto es lo lindo del fútbol, lo importante es que se ganó, hicimos un gran partido y bueno, por eso creo que somos justos ganadores. Felicitaciones y anda a festejar. Bueno, muchísimas gracias. Recién hablaba con el Messi y le decía, un primer tiempo parejo, que me parece que fueron mejores ustedes, y en el segundo tiempo fue un poco más ferro, coincidís. Sí, eso que por ahí nos duele de alguna manera, porque el primer tiempo fue todo nuestro, lo propusimos, lo sometimos allá arriba, no tuvimos la suerte, no nos acompañó de poder convertir las situaciones más claras, yo creo, y después del segundo tiempo por desatenciones propias de esa ansiedad, por ahí perdimos la calma porque veníamos haciendo un partido largo, sabíamos que otra situación íbamos a generar, pero bueno, lamentablemente ya está, ahora a fortalecernos aún más y a seguir creciendo y aprendiendo. ¿Llegaron los dos mejores a esta final absoluta? Sin duda, sin duda yo creo que demostramos que no fue casualidad, lo propusimos allá por la primera fecha a principio de año, siempre fuimos de menos a más y creo que fuimos un equipo competente que le hicimos frente a cualquier equipo de mucha jerarquía y tuvimos el premio de ni más ni menos que dos finales, se nos escapan las dos, pero bueno, como te dije antes, esto nos va a fortalecer y vamos a seguir creciendo.